Por lo pronto llegamos con el intérprete número dos que nos presenta la canción Mi viejo Santa Claus, compositor José Luis Verduzco, arreglo Gustavo A. Santiago, intérprete Sandra López. Adelante Uzi. Bueno pues que animada está el todo el foro, ¿verdad? Oye Sandy, hoy vamos a estar muy navideños en este programa y tú nos vas a cantar una canción también muy navideña que se llama Mi viejo Santa Claus, ¿sí? Ah, a propósito de Santa Claus, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Un juego de química. Pues es muy interesante y muy instructivo, pero es algo peligroso, ¿verdad? Pues más o menos, pero de todas maneras me gusta. Bueno, pues te escuchamos. Adelante Sandy. El veinticuatro en la noche del último mes del año Voy a ponerte una señal donde dejes mis regalos Colocaré mis zapatos o mi viejo Santa Claus Con la esperanza bien puesta en mi amigo al niño Dios Deja Santa Claus lo que tú me quieras dar Pero al niño Dios le pido que se quieran mis papás Y me den mucho cariño aunque no sea Navidad Perdona Santa Claus que ahora no te dé importancia Es que pienso en el amor que hace falta aquí en mi casa Y es en este niño Dios que esa noche va a nacer En quien tengo mi esperanza Deja Santa Claus lo que tú me quieras dar Pero al niño Dios le pido que se quieran mis papás Y me den mucho cariño aunque no sea Navidad Y me den mucho cariño aunque no sea Navidad No, 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 no Aplausos Gracias.